¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Nauta Brasil. Soy Pablo Palmeiro y este vídeo es para la gente que cruza a través de Paso de los Libres Uruguayana. Una vez que llegan a la frontera del lado argentino, estacionan el auto, realizan todos los trámites migratorios de salida de Argentina y una vez que los realizaron les van a permitir el cruce del puente. Lo cruzan y al llegar a la costa brasilera, a la ciudad de Uruguayana, hay un rulo en la rotonda, hacen todo el giro, pasan por debajo del puente internacional y van a llegar al edificio de migraciones después de unos 250-300 metros. Ahí tienen que parar sí o sí aunque nadie los pare. Se detienen, estacionan, hacen todos los trámites de ingreso a Brasil. Una vez que hicieron esos trámites de ingreso, ahí sí pueden seguir. Si no hacen esos trámites de ingreso, están de forma ilegal en Brasil y les pueden hacer multas a la salida o si los para la policía en un control en el camino. Así que háganlos. Espero verlos en el próximo video de Nautobrasil.